Tengo mucha ropa encima Este, me puedes conseguir como Gaba con 2B del mar En Instagram y en todas partes Perfecto, Gaba, mira, tú vas por Joel Si tú ganas, Joel se lleva 200 dólares en su casa Lo di todo, Joel, lo di todo Perfecto, fuerte la plaza para Gaba y los muchachos Gracias a la gente de Camila Dan Studios Muy bien Por tremendos bailarines Perfecto, y antes de ir al otro, Josian, pasa por acá primero Que no te dijo ahorita, mira, Josian Josian, Josian, paso Gracias, Gaba Oye, Josian, tú vas por Derek en su casa Si, si tú ganas, Derek se lleva los 200 dólares Sí, correcto Muy bien, hay que anunciar algo Tenemos la página de Arriba el Cine Arriba el Cine de Josian, dale Arriba el Cine Blog, la pueden buscar Hay todo contenido del cine local de Puerto Rico ¿Qué podemos conseguir ahí? Ahí conseguimos trailers exclusivas de películas locales de acá de Puerto Rico De nuevo el título Arriba el Cine Blog con V Arriba el Cine Blog con V Perfecto, fuerte el aplauso para Josian Perfecto, muchas gracias Eso, señor Río del Cine Blog Y ahora sí, tengo al último participante Señoras y señores, por Paola en su casa Ya está preparado Paola, este es el tuyo Con ustedes, él es Jay Serrati Pero hoy es Juan Luis Guerra Con la monita, con la monita Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que te vas a parar en fermería Sin yo tener seguro de cama Y me inyectaron sueno de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amor Al ver mi corazón Todo la guía Oye, y trackearon a tu helado Con rayos de X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tus besos, vida mía Ay, negra, mira Búscate, ahucate Inyecta mi tu amor como insulina En vivo Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirruina ¿Cómo dice el toro? Me sube la bilirruina Me sube la bilirruina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina, no Que es un amor que cosa mira Ay, me sube la bilirruina Me sube la bilirruina Me sube la bilirruina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina, no Que es un amor que cosa mira Ay, me sube la bilirruina Puerto Rico gana Una bulla Jay Cerati Jay, buena noche, bienvenido nuevamente Buenas noches, buenas noches Cantaste en vivo ahí Tratamos, estamos un poquito afectados Pero nada No, quedó de show Oye, Jay, cuéntame de ti ¿Dónde te puedo conseguir? Me pueden conseguir en todos lados De la misma manera Aroba Jay Cerati en todos lados Pero te voy a tomar un poquito de tu tiempo Para decirle a la gente, por favor Usen la mascarilla Vacúnense Si ustedes no creen eso Pues vacúnense por otra persona Porque nos estamos protegiendo uno al otro Muy bien Jay Vengan ahora Vengan los tres participantes Vengan Josian Vengan Gaba Y Jay Entra ahora mismo a telemundopr.com ¿Quién gana hoy? Telemundopr.com Voten por su favorito Voy una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana Vengo ya Entra ahora a telemundopr.com Ya regresamos ¡Ey!